¡Suscríbete al canal! De aquel viejo gimnasia, también platense, que allá por el año 5 de este siglo perdió su cancha y decidió dejar el fútbol, nació un retoño que venía preanunciando glorias, porque llegaba envuelto en la bandera rojiblanca del alumno inolvidable. Era el promisorio Estudiantes de la Plata. Y nació en la calle 7, en lo de Félix Díaz, y allí estaban los hermanos Isla, y los dos Ferreiroa, y los Fernández, además de Sunset, Contreras, Ramsey, Mouso, Sheden, Lartigue, Viñar, y un flamante presidente, Florentino Morena. 26 de marzo 1967, Estudiantes 1, Boca Juniors 0, joya de gol de Echecopar a los 44 minutos 30 segundos, y así lo relató José María Muñoz y el equipo deportivo de Radio Rivadavia. El frío, el herido, el charla de Alunaga, y el equipo deportivo de Real, va a tirar con el arquero de Lula. ¡Ohh! ¡No! 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 44 minutos, 30 segundos, una jugada excepcional de Checopar, con una famosa tranquilidad, en un día Marzolini, ganó el arqueo y cruzó la pelota sobre el otro costado blanco. Segura en las tribunas de estudiantes de La Plata, 44-30, estudiantes 1 de Checopar. Bien pronto se hizo grande, se afincó en la calle 1, tendió marcas de gol, levantó tribunas y escribió, seis décadas atrás, el cuaderno de su primer campeonato de cuarta división. El primer campeonato futbolero que llegó a la ciudad de Dardo Rocha. Y llegaron bien pronto las luchas del ascenso, y el acceso a primera división, a codearse con los grandes, y también los primeros laureles de campeón de los mayores, allá en el año 13. Ahí estaban ganando el ascenso, además de aquellas glorias ya citadas, los Dolosa, Ludovico Pastor, Ratti, Duarte Indart, Elisamburu, Raúl Díaz, Galup Lanús, Susini, Ruta y Leónidas Salinas. 3 de abril 1967, primera confrontación entre estudiantes de La Plata y quien resultaría luego campeón del mundo, Racing de Avellaneda. Verón a los nueve minutos y conigliargo a los 22, decretaron el primer triunfo del año de estudiantes sobre Racing. Estudiantes 2, Racing 1. Tiro libre en la línea media del conjunto de estudiantes de La Plata. Saca, corte, run, se sintió ahí, lo sintió, el golpe, Martín, lleva la pelota por la punta derecha, cargó, queda ahí enganchado, en su pie izquierdo quita, entonces Malvernal. Toca inmediatamente para coliguiar, monta el balón en su campo, ingresa con acción resuelta, aporte para Verón, peligro, para Racing, peligro de gol, va a tirar, tira, gol de estudiantes, gol de estudiantes de La Plata, Verón a los nueve minutos con tiro de zurda cuando iba a salir ceja, les cruzó la pelota y les llevó al fondo de la recta. Después llegarían otros grandes que alcanzarían a brillar en el firmamento del fútbol platense y también del argentino. Barcos, arquero para alternar con el internacional Emilio Fernández. Bernasconi, Alba Racín, Lamas, Lascano, Leonardi, Gascón, Bustos y González Bonorino. Y más adelante, cuando el fútbol argentino se hizo potencia mundial por el impulso de los clubes y la aptitud de sus muchachos futbolistas, Estudiantes de La Plata supo también del halago de las grandes campañas y algunos de sus hombres saltaron al cartel de los internacionales. Saúl Calandra y Manuel Ferreira pasearon las bondades del fútbol argentino en el 28 en Amsterdam. De allí trajo Nolo su diploma de piloto olímpico. 18 de junio de 1967, preanunciando los dos nombres que protagonizarían la final del primer torneo metropolitano, una vez más, Estudiantes derrota a Raza. Esta vez 1 a 0, Manera a los 29 minutos 20 segundos. Recordemos en la voz del relator de América, José María Muñoz y el brillante equipo deportivo de LS5 Radio Rivadavia. Pase para Manera, elude la acción de Vicente con dificultad, entrega la punta derecha para Bilardo, Bilardo sigue llevando el balón, viene el centro, pega en el pie de Vicente, deja picar Bilardo, cabecea, se lleva la pelota, juega parece copar, entrega, trata de llevarse este, el balón, pero hay foul, hay un codo y hay de todo. Va a tirar Madero, cobró el juez, va a tirar Madero de la punta derecha, se prepara Flores en primera línea para el golpe de cabeza, viene el centro, cabecea, balero, ¡gol! 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 Y allí nomás, en el decurso de la mejor historia del fútbol, comenzó a florecer aquel estudiante ya legendario de Escandone. De Viola, Neri y Comasco, de Pérez Escalá y los hermanos Esbarra, de Apolito, de los hermanos Telechea y de aquellos cinco superlativos cada vez más grandes en el recuerdo de aquellos que lo vieron, Lauri, Scopelli, Sosaya, Ferreira y Guaita. ¡Gol! 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 3 de agosto 1967, estudiantes da el paso definitivo que lo lleva al título metropolitano por primera vez en su historia. Estudiantes 4, Platense 3, Conigliar, Verón, Bilardo y Madero dieron el pasaporte al primer título de estudiantes de la plata. Recordemos en la voz del relator de América, José María Muñoz y el equipo deportivo de LS5 Radio Rivadavia. Con la mano para Malvernal, lleva la pelota al rubio Malvernal, sale a buscarlo Medina, se va acercando, trata de eludirlo. Toca Malvernal a punta para Checopar, sobre la misma línea recibió la pelota, no salió toda la pelota, estaba en la mitad fuera y me está adentro, está en fuego entonces, pase para Verón, lindo toque para Madero, da para Verón, cabezazo para Madero, queda del puntero izquierdo, viene el centro, peligro, cae en la cara, peligro, cabezazo y la pelota entra mirando gol, gol de estudiante de la plata, 8 minutos del primer tiempo, gol de estudiante de la plata, golpe de cabeza, estudiante de la plata, 1, platense 0, pegó en el arqueo la pelota, daba la sensación que salía y sin embargo ingresó junto al par izquierdo. de la de Madero, incursiona en campo del equipo de platense, cruza a la izquierda, entrega para Marcos Conigliaro que ataca, se abre mucho, pasa en el centro, peligro de gol, cabezazo, gol de estudiante de la plata, Verón, gol de estudiante de la plata, Verón consiguió el segundo tanto a los 9 minutos, 15 segundos del segundo tiempo con un soberbio golpe de cabeza, alcanza la pelota, juega Echecopar, entrega para Conigliaro, arranca Conigliaro, lo marca un hombre, le quita la pelota a Reggio, la para Echecopar, va el pase para 100, para Vilargo, va tirado sobre el pique, no puede, toca para Verón, Coloca al centro caribiano, peligro de gol de Vilargo, tiró, gol de estudiante de la plata, gol de estudiante de la plata, consiguió el empate estudiante de la plata por intermedio de Vilargo, exactamente, a los 15 minutos del segundo tiempo empató el partido, 3 a 3, y en el centro carga Vilargo, descolgó la pelota a Hur, Vilargo pone la cabeza y Hur le da un golpe con el pie, le da un golpe y el juez le cobra penal, penal para estudiante de la plata, le quiso sacar la plata, a Vilargo, y el arquero de Platense Hur le arroja un puntate a Vilargo, y el juez que está al lado, reglamentariamente dice penal, le cobra el tiro de los 11 metros, repito el arquero de Platense, le arroja un golpe al lado del referí, y el juez le cobra entonces penal al arquero de Platense, va a ponerse en juego la pelota, está en 3 a 3, va a tirar Madero, agazapado el arquero de Platense, sobre la línea, tiró, gol de estudiante de la plata, gol de estudiante de la plata, Madero al convertir el penal, a los 18 minutos del segundo tiempo. Y ahora, este moderno, novedoso y respetado estudiantes. Este estudiante es de hoy, modelado por Osvaldo Zubeldía, que ascendió hasta lo más alto de la fama, el compacto campeón del metropolitano del 67, y el vigoroso invicto del torneo nacional. El estudiante es que vio pasar por sus filas a Facioli, Barandiarán, Ploto, Riolfo y el Manco Castro, Sande, Marconi de la Villa, Ahongaro, Negri, La Ferrara, Garcerón, Eguiguren, Chirico, Gagliardo y Ricardo Infante. Agosto 6, 1967. Estadio de San Lorenzo de Almán. La final, la finalísima del primer campeonato metropolitano de la Asociación del Fútbol Argentino. Otra vez, estudiantes y Racing frente a frente. Y otra vez, vence estudiantes de la plata. 3 a 0, Madero, Verón y Ribaudo, convierten los tres tantos que consagran a estudiantes como primer campeón metropolitano. Recordemos lo que ya es historia en la voz de José María Muñoz, el relator de América. ¡Va a tirar Bilardo! ¡Hay una barrera! ¡Tira Madero! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes de la Plata! ¡Gol de Estudiantes de la Plata! En los 7 minutos, Madero de tiro libre. La pelota entró por el ángulo, le pegó al arquero, cayó al arquero con pelota y todo dentro del arco. ¡Gol de Estudiantes de los 8! Y una estruendosa ovación en el estadio, en las plateas y en la tribuna popular. Lleva la pelota Mori, gana Estudiantes por 1 a 0. Entrega para Cardoso. Cardoso tira hacia adelante, juega para JJ Rodríguez. Arranca Cardoso, toca en dirección de Basile. No llega la pelota a destino porque se cruza Bilardo. Bilardo juega el balón para Verón. Verón juega la pelota para Ribaudo, largo para Verón. ¡Peligro de gol! ¡Peligro de gol en todo! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes de la Plata! ¡Gol de Estudiantes de la Plata! Verón a los 24, entró solo y remató violentamente alto. Prácticamente lo acribilló Espilinga que nada podía hacer. Estudiantes de la Plata Borra, sincero Verón, autor del segundo canto. Y una ovación estruendosa a la tribuna. Pachamel lleva la pelota por el costado izquierdo de la cancha. Tira largo hacia adelante. Arranca Verón. Trata de escapar y gana en velocidad al 2 Gómez. ¡Gol de Estudiantes de la Plata! ¡Gol de Estudiantes de la Plata! ¡Veintisiete minutos, diez segundos, Ribaudo! ¡Glan combinación el área! ¡Estudiantes, tres recinceros! Es el Estudiantes encumbrado en el sitial de los grandes auténticos del fútbol de América... ...que termina de escribir una página de oro en su historial... ...con la punta del botín de Poletti, Aguirre Suárez, Manera, Pachamé, Madero, Malvernat... ...Ribaudo, Pilardo, Echecopar, Conigliaro, Flores y Verón. ¡Va a ponerse en juego la pelota del área penal! ¡Gana Estudiantes de la Plata, tres aceros! ¡Se está clasificando campeón metropolitano! ¡En estos momentos queremos destacar también la brillante campaña de un bravo de los chicos! ¡El cuadro de Arrodito Rosario Central que cumplió también extraordinaria actuación! ¡Llegó primero al campeonato! ¡Llegó también en las primeras posiciones al campeonato y en la última fecha quedó frente a River Plate! ¡Alcanza la pelota Malvernat! Malvernat se lleva de fuera y entrega en dirección de Madero. Madero juega para Malvernat. Está sintiendo el esfuerzo Racing de tantos partidos. Está tranquilo, estudiante. Lesionado Aguirre Suárez. Va el paso inmediatamente para Pachamé. Pachamé para Echecopar. Echecopar tira hacia delante. Alcanza Madero la pelota, la delanta. ¡La fuera de estos momentos a Martín! Martín, en un hombre, se la va llevando con toda tranquilidad. ¡Estamos en 43 minutos de juego! Se lleva la pelota a muchos chicos en la cancha. Quieren sortear la acción de la policía que está buscando en todos los sectores resguardar el orden. Se va llevando la pelota y hay falta en campo de estudiantes. Y lo libre para estudiantes. El público del Racing con sus pañeros blancos. Y en el otro sector los estudiantes de La Plata. Se irunda el ámbito con los pañeros blancos. Con los clásicos colones de estudiantes y los clásicos del Racing Club. Final de fiesta extraordinario para el Metropolitano de fútbol. Lleva la pelota a Madero. Lucha cuerpo a cuerpo con el Yaya. Echa la pelota afuera J.J. Rodríguez y el saque de banda. Cuando falta un minuto y 35 segundos para terminar. Entra Ribaudo. Juega la pelota para Melón. Se cruza y envía el córner Nelson Chabay. Es tiro de esquina. ¿Qué número de córneres este para estudiantes de La Plata, Zabatarelli? El undécimo para estudiantes. ¡Muchas gracias! 11 tiro de esquina para estudiantes. 2 para Racing. ¿No es así? Efectivamente, Muñoz. Falta un minuto sin descuento. Es la primera vez en la era profesional que un cuadro de los denominados chicos gana el campeonato de la Asociación del Fútbol Argentino. Va a entrar la pelota Ribaudo. Lo hace para Madero. Madero juega para Bilardo. Bilardo toca hacia atrás para Pachamé. Pachamé para Madero. Madero cedia a Pachamé. Pachamé le devuelve a Madero. Sale a buscarlo Rappo. Viene el centro de Madero. Carga peligrosamente. Tiene que copar. Bajó la pelota. Muy bien, Espilinga. Espilinga juega para el boche a Macchio. Macchio lleva la pelota por su costado. Va entrando por el sector izquierdo. Vaya preparándose en el vestuario de estudiantes a Batarelli por las dudas. Porque va a haber invasión de público de un momento a otro. Va llevando la pelota en estos instantes Martín. Martín juega en dirección de Parenti. Empujo para Parenti. Toca la pelota para JJ. Entra por la derecha. Se arroja el piso Pachamé. Le quita la pelota y la juega para Conigliaro que baja su línea media a buscar. 3 a 0 gana estudiantes. Este es el campeón metropolitano del 67. Termina el partido ya. En la parte final. Ahí falta la mitad de la cancha. Chitro. Confirmada la noticia de las luces en La Plata. Y Muñoz. A las 16 y 15 se prendieron todas las luces en la ciudad de La Plata. Muy bien, muchas gracias. Radio Rivadavia está en contacto con La Plata de un momento a otro. Estaremos en la cancha de estudiantes. Suena el silbato, señoras y señores. Termina el partido. Y el público invade el campo de juego. No puede dar la vuelta olímpica, estudiantes. Escapan los jugadores del público. Y ahora son rodeados los Racing Club. Ingresan a policías insuficientes para contener tanto entusiasmo. Arribando le quitaron la camisa. Hay otro jugador de estudiantes. Pachamés y la camisa también. Acá está Checopar. Los otros escapan por la boca del túnel en busca de los vestuarios. El entusiasmo del público es de bordantes. Y hasta a ustedes va a llegar como fondo ahora. Todo el entusiasmo del público en la cancha de San Lorenzo. Los pañeros blancos ahora saludan a los de Racing que se van a retirar del campo de juego. Lamentablemente no se puede dar la vuelta olímpica. Porque, repito, el público invadió la cancha. Hay jugadores todavía de estudiantes que están dentro del campo de juego. Ahí están Pachamés. Está Aguirre Suárez. Los de Racing se van retirando lentamente. Acompañados por la policía porque el público los ha rodeado a todos por igual. Ha terminado este partido y vamos a ir inmediato en busca de los vestuarios. Un enorme entusiasmo en la cancha de la Avenida La Plata. Campeón Metropolitano. Estudiantes de La Plata en 1967. Estudiantes de La Plata 3. Racing 0 fue el resultado final de este partido. Sabatarelli, los vestuarios. Adelante. Y jugadores que todavía no pueden salir de la cancha. Adelante usted. En primer lugar, Muñoz, Juan Verón de Estudiantes de La Plata. Saluda ya a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Amigos de Radio Rivadavia. Espero que ustedes buenas tardes. Bueno, Verón, los felicitamos por la brillante actuación de esta tarde y de la temporada 67. Bueno, la verdad es que es perfecto, Muñoz. Yo creo que este fue su mejor partido, ¿no? Bueno, no sé, la verdad es que se vea fuera de mejor. Bueno, pero hoy hizo cosas muy lindas en la cancha, ¿eh? Es más duro que todo el equipo, ¿está? Está muy cansado, nos imaginamos. Sí, es muy cansado. No puede correr tanto con un equipo. No puede correr tanto con un equipo. Es impresionante. Muy bien, Verón. Han sido los justos ganadores en el partido de hoy. A descansar ahora y a seguir festejando esto, que es la primera vez que se registra para estudiantes de La Plata, ¿eh? Bueno, le agradezco, Muñoz. Gracias. Hasta luego, Verón. Hasta luego, Muñoz. Tabatadeli, ya van a llegar los otros jugadores al vestuario. Es muy probable que den la vuelta olímpica, Muñoz. Se lo están pidiendo y están programándola. No sé si podremos por la gente, ¿eh? Bueno, vamos a ver si eso ocurre. Algunos jugadores sin camiseta van a entrar a la cancha. Ahí va Estudiantes de La Plata a dar la vuelta olímpica. Sus jugadores sin la camisa rodeados por los hinchas. Y ahora el espectáculo es inenarrable para todos ustedes. Miras y miras de pañuelos blancos. Saludos de todos los sectores del estadio. Y el gesto brillante del público de Racing. Todo el público de Racing que no se ha movido. Un solo espectador del estadio de la Avenida Plata. El público de Racing aplaudiendo a Estudiantes de La Plata. Mientras atrás una larga bandera va cerrando la marcha de los jugadores. Aquí está Estudiantes de La Plata. Por primera vez un cuadro chico en el Campeonato de la Asociación. El Campeonato Metropolitano. Se van sin su camisa los estudiantes. Dando la vuelta olímpica. Aquí en la cancha de San Lorenzo y Amagro. Ante el aplauso de los cuatro costados del público. Salvar Valeria, adelante usted. Alberto Poletti, saluda a todos los oyentes de Radio Ruedavia. Amigos de Radio Ruedavia, buenas tardes. Felicitaciones Poletti por esta victoria. Gracias Muñoz. Bueno, nos imaginamos cómo está el estado diánimo de todos ustedes. Sí, la verdad que era impresionante antes el partido. Era una cosa impresionante. La verdad que la plata, la plata futbolística está toda acá en San Lorenzo. Bueno Muñoz, discúltenme. Me voy a cambiar, estoy un poco cansado. ¿Poletti qué le pasó cuando entró a la cancha y vio tanta gente? Nada, está acostumbrado uno Muñoz. Bueno, porque tiraron a las tribunas ustedes apenas llegaron. Sí, sí, sí. Adelante Samotarelli. ¿Es su triunfo más importante? Sí, es el triunfo más importante, ya que no es el triunfo solamente de la plaza, sino es el triunfo de la juventud, el triunfo de la Argentina del futuro. Juan Echecopar saluda ya a todos los oyentes de Radio Ruedavia. Muchachos de Pergamino, los felicito por lo que ha hecho total. Muchísimas gracias Muñoz. Por lo que ha hecho en el campeonato del 67, y quedó demostrado lo que Juan Echecopar vale en el equipo de la plaza. Es el triunfo de todo el equipo, de la juventud, que está bajo las órdenes de Ovaldo Subeldí, una persona que trabaja. Por lo tanto, es el triunfo del trabajo, el triunfo de la fe, del espíritu. Y esta tarde se ha dado frente a un rival que nos representa magníficamente en el campeonato de campeones como el rato. Muy bien, Juancito, los felicito. Dentro de algunos minutos su papá lo va a abrazar también ahí los besuarios, porque tengo entendido que está aquí en la cancha. Bueno, creo que sí. Bueno, Muñoz, aquí el saludo del hombre que nunca descansa, el estudiante de la plaza, Carlos Vilardo. Buenas tardes, amigo de Radio Ruedavia. Doctor Vilardo, felicitaciones por todo este triunfo que han logrado. Tan merecidamente, con tanto cariño han hecho las cosas este año y vienen trabajando desde el año anterior. Y aquí está la compensación, sobre todo para el fútbol de la ciudad de La Plata y para todo el país. Bueno, muchas gracias, señor Muñoz. Y como usted dijo, nosotros venimos realizando un trabajo durante tres años. Casualmente, antes de entrar a la cancha, el profesor Cisemache decía, tardamos tres años sin llegar. Vamos a ver si nos podemos superar en este partido para lograr lo que toda La Plata hacía. Usted vio que el triunfo, yo creo que fue lógico en todo momento. Nosotros corrimos, me parece, mejor que Racing. Hemos luchado un poquito para liberar el marcador. Pues en caso de empate se dejaba que el triunfo perdíamos. Entonces, yo creo que nos superamos en todas las líneas y podemos triunfar, ¿eh? Doctor Vilardo, además, esto significa un gran paso adelante, signo también de imitarse en otros institutos. La forma en que trabajó estudiantes de La Plata con todos ustedes, la forma en que se conformó este grupo humano de jugadores, de técnicos y de dirigentes, que va a servir para que muchos comprendan que de la unión nace la gran fuerza, ¿eh? Claro, así es. Usted fue uno de los que siguió nuestros pasos desde el momento que entró el día del club. Por eso usted lo sabe mejor que nadie lo que hemos sufrido, lo que hemos luchado. Hemos luchado contra todos. Usted vio que nosotros en cierta parte del campeonato decaímos, pero luego nos volvimos a recuperar. Para el final, usted vio que teníamos un final, creo, superior a esos últimos equipos que hemos enfrentado, ¿eh? Llegamos con resto, llegamos con todo. Además, yo lo vi trabajar en el agua, en el barro, en el bosque de La Plata, cuando no se podía utilizar la cancha, y el equipo aceptó trabajar a él. Sí, sí, los muchachos nunca han dicho nada. Lo que dicen nuestros técnicos, nosotros lo aceptamos. Si hay que trabajar bajo las vías, trabajamos, en cualquier campo trabajamos. Así que yo creo que esto lo merecemos, ¿no? No solo muchachos y hinchadas de estudiantes, porque hemos luchado todos juntos. Hinchadas, dirigentes, jugadores. Especialmente los jugadores, jugadores jóvenes, que se merecen esto para seguir luchando. Querido Bilardo, además se encontraron hoy, se encontraron con el gran equipo de Racing, que también luchó con ustedes, y dentro de todo el partido tuvo una gran corrección, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Racing, ustedes saben, Muñoz, yo ya lo he dicho muchas veces. Para mí Racing es el mejor equipo argentino. Ahora nosotros, usted sabe que ya a Racing le ganamos dos veces. Esta es la tercera. Pero seguimos considerando a Racing como el mejor equipo argentino, por lo menos de parte mía, ¿eh? A descansar, doctor Bilardo. Se va de La Plata, ¿no? No, nos quedamos en el Galo, y luego nos retinamos a nuestros domicilios, porque hace quince días, doce días que estamos concentrados. Muy bien. Un gran abrazo, doctor. Los felicitamos, ¿eh? Bueno, hasta siempre, Muñoz. Buenas tardes, amigos. Adiós, Bilardo. Estudiantes de La Plata cumplió la hazaña. Primer equipo de los denominados chicos que llegó a consagrarse campeón en un certamen organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Primer campeón metropolitano en 1967. Primer subcampeón nacional, indicto en 1967. Por todo ello, es que con mucha razón decimos que 1967 es el año de Estudiantes de La Plata. Fin Fútbol Argentino La Matarelli, ya van a llegar los otros jugadores al vestuario. Es muy probable que den la vuelta olímpica, Muñoz. Se lo están pidiendo y están programándola. No sé si podremos por la gente. Bueno, vamos a ver si eso ocurre. Algunos jugadores sin camiseta van a entrar a la cancha. Hay dos estudiantes de La Plata a dar la vuelta olímpica. Sus jugadores sin la camisa rodeados por los hinchas. Y ahora el espectáculo es inenarrable para todos ustedes. Miren si miren, Español Blanco. Saludos de todos los sectores del estadio. Y el gesto brillante del público de Racing. Todo el público de Racing que no se ha movido. Un solo espectador del estadio de la Avenida Plata. El público de Racing aplaudiendo a Estudiantes de La Plata. Mientras atrás una larga bandera va cerrando la marcha de los jugadores. Así está Estudiantes de La Plata. Por primera vez un cuadro chico en el campeonato de la asociación, el campeonato metropolitano. Se van sin su camisa los estudiantes dando la vuelta olímpica aquí en la cancha de San Lorenzo y Armagro. Durante el aplauso de los cuatro costados del público. Sabatarelli, adelante usted. Alberto Poletti saluda a todos los oyentes de Radio Ruedadavia. Amigos de Radio Ruedadavia, buenas tardes. Porque miraron las tribunas ustedes, apenas llegaron. Sí, sí, sí. Adelante Sabatarelli. ¿Es el triunfo más importante? Sí, es el triunfo más importante. Ya que no es el triunfo solamente de estarse destruyendo la plata, sino es el triunfo de la juventud. El triunfo de la Argentina del futuro. Juan Echecopar saluda ya a todos los oyentes de Radio Ruedadavia. Muchachos de Pergamino, los felicito por lo que ha hecho esta taza. Muchísimas gracias Muñoz. Por lo que ha hecho en el campeonato del 67 y quedó demostrado lo que Juan Echecopar vale en el equipo de la plata. Es el triunfo de todo el equipo, de la juventud, que está bajo las órdenes de Ovaldo Zubeldi, una persona que trabaja. Por lo tanto es el triunfo del trabajo, el triunfo de la fe, del espíritu. Y esta tarde se ha dado frente a un rival que nos representa magníficamente en el campeonato de campeones como el rato. Muy bien Juancito, los felicito. Dentro de algunos minutos su papá lo va a abrazar también ahí en los vestuarios porque tengo entendido que está aquí en la cancha. Bueno, creo que sí. Bueno Muñoz, aquí el saludo del hombre que nunca descansa en Estudiantes de La Plata, Carlos Bilardo. Buenas tardes amigos de Radio Ruedadavia. Doctor Bilardo, felicitaciones por todo este triunfo que han logrado tan merecidamente, con tanto cariño han hecho las cosas este año. Y vienen trabajando desde el año anterior y aquí está la compensación sobre todo para el fútbol de la ciudad de La Plata y para todo el país. Bueno, muchas gracias señor Muñoz. Y como usted dijo, nosotros venimos realizando un trabajo durante tres años. Casualmente antes de entrar a la cancha el profesor Titelmache decía, tardamos tres años sin llegar, vamos a ver si nos podemos superar en este partido para lograr lo que toda la plata hacía. Usted vio que el triunfo yo creo que fue lógico en todo momento. Pues nosotros corrimos me parece mejor que Racing, hemos luchado un poquito para liberar el marcador, pues en caso de empate se dejaba de que en el juco perdíamos. Entonces yo creo que nos superamos en todas las líneas y podemos triunfar. Doctor Bilardo, además esto significa un gran paso adelante, signo también de imitarse en otros institutos. La forma en que trabajó Estudiantes de La Plata con todos ustedes, la forma en que se conformó este grupo humano de jugadores, de técnicos y de dirigentes, que van a servir para que muchos comprendan que de la unión nace la gran fuerza. Claro, así es. Usted fue uno de los que siguió nuestros pasos desde el momento que entró Valdos el día al club. Por eso usted lo sabe mejor que nadie lo que hemos sufrido, lo que hemos luchado. Hemos luchado contra todos. Usted vio que nosotros en cierta parte del campeonato decaímos, pero luego nos volvimos a recuperar. Para el final, usted vio que teníamos un final, creo, superior a estos últimos equipos que hemos enfrentado. Llegamos con resto, llegamos con todo. Además yo lo vi trabajar en el agua, en el barro, en el bosque de La Plata, cuando no se podía utilizar la cancha y el equipo aceptó trabajar a él. Sí, los muchachos nunca han dicho nada. Lo que dicen nuestros técnicos nosotros aceptamos. Hay que trabajar bajo las vías, trabajamos. En cualquier campo trabajamos. Así que yo creo que eso lo merecemos, ¿no? Todos los muchachos y hinchadas de estudiantes, porque hemos luchado todos juntos. Hinchadas, dirigentes, jugadores. Especialmente los jugadores, jugadores jóvenes que se merecen esto para seguir luchando. Querido Vilar, además se encontraron hoy, se encontraron con el gran equipo de Racing, que también luchó con ustedes. Y dentro de todo el partido tuvo una gran corrección, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Racing, ustedes saben, Muñoz, yo ya lo he dicho muchas veces. Para mí Racing es el mejor equipo argentino. Bueno, ahora nosotros, usted sabe que ya a Racing le ganamos dos veces. Esta es la tercera. Pero seguimos considerando a Racing como el mejor equipo argentino. Por lo menos de parte mía, ¿eh? A descansar, doctor Vilar. Se va de La Plata, ¿no? No, nos quedamos en Olgaró y luego nos retenemos a nuestro domicilio, porque hace 15 días, 12 días que estamos concentrados. Muy bien. Un gran abrazo, doctor. Los felicitamos, ¿eh? Bueno, hasta siempre, Muñoz. Buenas tardes, amigos. Adiós, Vilar. ¡Adiós, Vilar. Pincha corazón, gritará el campeón, pincha corazón, pincha corazón, pincha corazón, gritará el campeón. En la plata hay un cuadro querido, estudiantes que es todo corazón. En las tardes gloriosas de partidos, son los pinchas de todos el mejor. Campeones en la cancha, jugando con ardor, campeones en deporte, campeones del balón. Pincha corazón, pincha corazón, pincha corazón, gritará el campeón. Pincha corazón, pincha corazón, pincha corazón, gritará el campeón. Una fiesta del fútbol argentino, don Osvaldo les dio su gran valor. Rojo y blanco se visten en la cancha, sus victorias las logran con tesón. Se agitan las banderas y brota la emoción, adornan las tribunas pañuelos de color. Pincha corazón, pincha corazón, pincha corazón, gritará el campeón. Pincha corazón, pincha corazón, gritará el campeón. Pincha corazón, pincha corazón, gritará el campeón. ¡Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar!